Ustedes entienden lo que quiere decir heredera universal. Ahí está, hasta ahí voy. En estos momentos hay una persona en el mundo que no puede estar más contenta. Su felicidad se extiende alrededor del planeta. Y estamos hablando de Anel Noreña. Así es, esta actriz ex esposa de José José. A través de medios de comunicación se dio a conocer que recientemente ya se pudo leer el verdadero testamento de José José. Y en este, Anel Noreña es la heredera universal. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. En serio, hoy más que nunca no te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Anel Noreña y el príncipe de la canción estuvieron casados por aproximadamente 15 años. Después de todos los contratiempos que se vivieron con la triste pérdida del cantante José José. Ahora en exclusiva se dio a conocer esta información. José desde el cielo puso a su familia por encima de todo y de todos los demás. Al parecer, la también ex reina de belleza será la encargada de recibir los bienes materiales del cantante, quien tristemente perdió la vida el pasado septiembre del 2019. Esto sucedió en medio de una gigantesca polémica provocada por su actual y última familia, Sara Salazar y su hija menor, Sarita Sosa. Para diferentes medios de comunicación, el hijo de José José, José Joel, aseguró que se encontraban muy contentos por haber leído el testamento de manera legal y jurídica, en donde Anel queda como heredera universal. La señora Anelena Noreña es la heredera universal y legal y jurídicamente no hay otro testamento. De igual manera, Anel Noreña contó qué es lo que va a suceder ahora que ya leyeron el testamento ante los jueces mexicanos. Al parecer, este documento podría impugnarse, porque se dice que este papel lo realizaron antes del nacimiento de su hija, Sarita Sosa. Ustedes entienden lo que quiere decir heredera universal. Ahí está, hasta ahí voy. Y ya que estamos mencionando a la queridísima Sarita Sosa, déjame te cuento que hace poco ella había asegurado que lo del testamento de José José lo tendrían que ver en Estados Unidos, ya que él radicaba allá. Así que cuando se le preguntó a José Joel acerca de esto, él con un tono bastante sarcástico, el cual por cierto me dio mucho gusto, mencionó lo siguiente. Lo que siga buscando, que se entretenga en eso, en lo que saca su disco y ya vemos luego que sí. Puras mentiras. Obviamente los medios de comunicación le preguntaron de inmediato a Anel Noreña, ¿qué opinaba sobre Sarita Sosa? Y aunque se veía que José Joel no quería que respondiera a esta pregunta y se hizo como que ya tenía mucha prisa, con pocas palabras Anel dijo todo lo que se tenía que decir, con tanta educación y clase. Le deseo lo mejor desde el fondo de mi corazón, pero actuó muy mal. Acerca del testamento de José José, Anel mencionó que ahora sí se está llevando a cabo la última voluntad del cantante, y ella al sentirse tan cobijada por él, se siente extremadamente feliz y contenta. Ahora, a través del programa Hoy, se dijo que a nivel nacional y a nivel internacional, los notarios deben de investigar a ver si no existe otro testamento. Todo este trabajo lo tienen que llevar a cabo los consulados, por ejemplo de Estados Unidos, ya que cuando hay un testamento se tiene que ver cuál fue su última voluntad. De acuerdo con lo que se dio a conocer, Anel Noreña tendría bajo su responsabilidad toda la marca que implica el nombre de José José, su discografía Las Regalías, el uso del opodo del Príncipe de la Canción, y por si fuera poco, las deudas que dejó el cantante en vida. Ahora solamente nos queda esperar a ver cuál será el siguiente movimiento de la familia de José José que se encuentra en Miami, ya que ellos mismos han asegurado que el cantante redactó varios documentos en los cuales indica cómo están repartidos esos bienes. La relación entre José José y Anel Noreña inició en 1970, cuando Anel participó en la película Tápame Contigo. En esos momentos José Joel estaba triunfando como nadie en el OTI, el concurso musical internacional más importante de aquella época. Ambos se enamoraron, pero el cantante de El Triste en ese momento estaba casado, pero después se divorció en 1973. Así fue como tres años después de haberse conocido. Formalmente José José y Anel Noreña comenzaron una relación. Esta se acrecentó en el 75, con el nacimiento de José Joel. La familia creció aún más cuando en el 82 nació su hija Marisol. Este fue el Muro de la Fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.